El Comité del Partido Revolucionario Institucional deberá tomar en cuenta a los dirigentes de cada municipio a la hora de elegir los candidatos que participarán en las elecciones de este año, señaló Humberto Valdés Richao, dirigente del Movimiento Territorial del PRI en Tamaulipas, entrevistado este martes a su llegada al gimnasio de la ULSA. Dijo ser respetuoso de los nombres que siempre suenan para las candidaturas, reiterando que se debe buscar en todos los rincones del Estado a los mejores cuadros priistas para la contienda. Mencionó que es válido que las dirigencias municipales quieran participar en la selección de candidatos. Finalmente, para alcaldías sí hay espacios suficientes y para diputaciones federales solo hay nueve distritos. Reconoció que él sigue buscando la posibilidad de participar para la Diputación Federal por el segundo distrito, que comprende parte de Reynosa y los cinco municipios de La Ribereña. Gracias. Gracias.